Salom Jaberim queridos Hace unos minutos apenas estuve aquí abajo en la cúspide de esta montaña donde se encuentra el lugar de descanso eterno de Joni HaMeagel arriba de la ciudad de Hatzor HaGalilit vinimos a visitar a este sabio milagroso de la época de la Mishnah aquel que pedía de Akadosh Baruj Hu que pedía del Creador y todos sus ruegos eran atendidos y entonces cuando tenía que pedir por algo que no dependía del mérito de él sino que era para otros que vetó a saber si tienen el mérito para eso se forzaba a Akadosh Baruj Hu a que tomara del mérito de él y se hacía un círculo en derredor suyo y decía yo no salgo de aquí hasta que no me hayas concedido lo que pido en días como estos que estamos viviendo precisamos historias precisamos historias buenas de esas que nos despiertan de esas que nos ayudan a ver mucho mejor en derredor que nos ayudan a ver puertas y ventanas donde parecían haber muros caminos donde parecía todo cerrado y luces donde nuestros ojos cerrados veían sólo la negritud de lo oscuro y esta historia ocurrió hace unos 250 años pero yo la escuché apenas hace un par de días de Yuli Rand la historia es de tiempos en que caramba la jasidut del Baal Shemtov se había revelado hacía no tanto tiempo y los seguidores del Baal Shemtov que cultivaban sobre todo la alegría la alegría frente al creador la alegría frente a todas las bendiciones que el creador abunda sobre nosotros estos jasidim estaban de un lado y del otro estaban los misnagdim los oponentes a los jasidim aquellos que creían y muchos de ellos creen hasta hoy de alguna manera aunque todo ahora es mucho más light y todo parece yogur deshidratado y descremado los que creían que de ninguna manera que lo que hay que hacer es esforzarse y sufrir y padecer y herirse a uno mismo y bendecir el dolor y todo eso para poder ganar el mundo por venir en esos tiempos en una de las aldeas judías Shtetlach en Yiddish del este europeo había un yahudí un judío a quien la economía le jugaba siempre a su favor había empezado de la nada pero lentamente ocurría que como el rey Midas todo lo que tocaba se convertía en oro y era inmensamente rico y tenía una casa enorme de él y de su familia y era el dueño básicamente de todos los negocios y de la mayor parte de las casas del poblado y del Beitakneset de la sinagoga y de la mikve y tenía el mejor lugar en todo lugar al que fuera se le reservaba lo mejor y claro este hombre tenía un humor de perros porque vivía vivía preocupado y vivía presionado por temas de dinero y todos los domingos por la mañana se subía a su carruaje arrastrado por seis caballos seis briosos corceles y salía a cobrar deudas y a invertir dinero y a hacer más negocios y estaba siempre refunfuneando y siempre furioso y siempre temeroso de que le estén robando y siempre buscando cómo ganar más nada faltaba en su castillo y nada prácticamente parece que había todos los viernes recibía al Shabbat junto con su esposa y sus hijos en el lujo enorme de su mansión se sentaban en una mesa de varios metros de largo y ahí estaba él en una cabecera su esposa allá en la otra cabecera donde casi no se la podía ni ver y a un lado estaba su hijo varón hijo de ricos un muchachito pálido que murmuraba todo el tiempo y que no le gustaba nada y que no le interesaba nada y del otro lado estaba su hija adolescente también también típica hija de millonarios que dan todo en dinero y nada en nada en corazón y se sentaban a la mesa de Shabbat y entonces el padre quería cantar quería bendecir a los ángeles del Shabbat y empezaba pero Hashem le había regalado una voz como la de un cuervo dolorido y con problemas emocionales entonces apenas empezaba el padre a cantar los hijos decían no, no, no papá por favor no nos sentimos bien mejor no cantes hoy tampoco ustedes se sentaban en la mesa y hacían kidush 250 tipos de ensaladas y a sus hijos no les gustaba ninguna de esas ensaladas esta porque era muy salada esta porque no era suficientemente salada esta agria esta dulce nada, nada les gustaba nunca siempre protestaban y entonces como los hijos protestaban la madre los rezongaba y la madre los rezongaba y los hijos se ponían a gritar intervenía el padre y el padre le gritaba a la madre y la madre le gritaba al hijo y el hijo le gritaba a la madre la hija le gritaba al padre y se gritaban todos entre ellos y al final la madre le gritaba a la mucama y la mucama no sabía qué hacer pateaba al gato y y siempre era algo terrible y así terminaba echándolos a todos de la mesa y se quedaba cantando solo con su voz de cuervo dolorido y con problemas emocionales en medio de tanta abundancia que no servía para nada y él no se daba cuenta Hashem el creador tiene un sentido del humor un poco extraño lo hemos conversado alguna vez entonces le había hecho un regalo a este hombre le regaló un vecino le regaló un vecino un vecino jacid un vecino jacid que tenía esposa y 10 hijos y al revés de nuestro primer personaje este vecino jacid no conseguía dinero de ningún lado vivían en una pobreza extrema y estaban siempre contentos él, su mujer y sus hijos y cantaban y bailaban y agradecían al creador por lo que había y por lo que no había y nadie entendía qué tanto tenía para agradecer porque parecía como si el ángel de la parrasá el ángel del sustento no lo quisiera ni un poco y si este hombre el jacid iba a un punto de la ciudad el ángel de la parnasá se escapaba al otro extremo de la ciudad y había intentado tantos oficios y tantas cosas y entonces cada domingo por la mañana después de pasado un shabbat y la noche siguiente al mismo tiempo que el millonario Miznáged que odiaba a los jacid y ni hablar a este hombre que estaba siempre contento salía en su carruaje tirado por seis briosos corceles pues nuestro jacid salía humildemente y canturreando a tratar de conseguir con qué sostener a los suyos con lo mínimo aunque sea hasta el próximo shabbat y el shabbat su casa que quedaba pegada a la mansión del jacid era todo lo contrario una casa pequeña y una mesa pequeña y los diez hijos algunos uno arriba del otro otro se sentaba abajo de la mesa otro se sentaba al costado a upa del papá a upa de la mamá pero qué alegría y qué canciones que había ahí y había alguna cosa para comer algún pedacito de pescado algún pedacito de pan que conseguimos de aquí o de allá pero vaya alegría y cada viernes por la noche mientras el millonario se lamentaba sentado solo ante la mesa después de que todos terminaran de patear al gato no podía no escuchar las voces deleitables del jacid y su familia que cantaban hasta altas horas de la noche llenos de felicidad y de agradecimiento a Shem por lo que tenían y el millonario cada Shabbat odiaba más y más a este jacid y lo envidiaba y no lograba sobreponerse no lograba preguntarse cómo hacer para tener eso ya que tenía todo y solamente protestaba ante el creador cómo puede ser que mis hijos a quienes les doy todo no me presten la menor atención y no les interese nada de lo que hay en la casa y así y su vida era muy triste una vez empezó a llegar la fiesta del Sukkot empezó a llegar pasó Rosh Hashanah y sabido es que cuando termina Yom Kippur el día del perdón el día de la expiación inmediatamente la noche después que termina Yom Kippur y uno come después del ayuno hay que ir de una mitzvá a otra mitzvá y como apenas cuatro días más tarde vamos a estar en víspera de Sukkot la misma noche después de Yom Kippur lo que nos toca hacer es empezar a construir la Sukká y ese año el millonario estaba de especial mal humor así que pocos días antes reunió a toda su servidumbre que era básicamente todo el pueblo él les daba parnazá a todos el sustento de casi todos dependía de él y les dijo señores este año el jacid este que vive al lado mío no tiene Sukká está prohibido a todos darle venderle o prestarle nada que sirva para hacer una Sukká ni paneles de madera ni telas ni martillos ni clavos ni hojas de palma ni nada al que le dé algo y lo ayude a hacer Sukká pobre de él porque él bien sabía que si en Shabbat en la casa del jacid están alegres guay 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 lo que pasa en la fiesta del Sukkot donde la alegría y la felicidad son una mitzvá está escrito y te alegrarás en tu fiesta hay que estar especialmente contentos cuando estamos en el estado de precariedad de la Sukká entonces terminó Yom Kippur y como todos los años tras comer algo el jacid le dijo a sus hijos ahora salgo a buscar con qué construir nuestra Sukká y vamos a construir la Sukká más linda del pueblo como siempre pero salió y se encontró un vecino y le preguntó dime por favor puedes puedes prestarme un martillo para hacer la Sukká y vio el tipo le dijo no, no, lo que pasa que no puedo porque no tengo porque este año he decidido martillar los clavos con la frente así entonces no tengo un martillo y fue y le pidió a otro decime no me prestás un tablón para hacer una pared de la Sukká y el otro le dijo no, no, no tengo porque este año decidí hacer las paredes de la Sukká apilando cajitas de fósforos y así uno tras otro hasta que alguien se apiadó de él y le dijo dime tú te estás avergonzando y ni siquiera te das cuenta por qué a ver si te enteras el ricachón este que vive al lado tuyo prohibió a todo el mundo ayudarte en absolutamente nada él decidió que no vas a tener una Sukká en tu casa este año y entonces como él decidió no vas a tener una Sukká en tu casa este año nuestro jesíde entendió entendió la situación volvió a su casa muy apesadumbrado porque caramba él tiene que darle alegría a sus hijos y si no es en Sukkot de dónde va a sacar una batería de alegría para todo el año pero volvió a su casa y les dijo a sus hijos con ayuda de Hashem mañana vamos a conseguir con qué hacer la Sukká y no les contó todo el resto de la historia pero pasaron dos días más tres días más y ya estamos a un día de que empiece Sukkot y no han conseguido con qué hacer nada los niños están tristes no tienen una Sukká como suelen tener todos los años dónde van a cantar sus canciones y estar contentos y estar felices y agradecer a Hashem por lo que hay si no va a haber qué van a hacer y entonces nuestro amigo el jesíde está dando vueltas por las calles del pueblo la noche antes de Sukkot y no sabe qué hacer y pide Ribonayel Olama amo de los cielos amo del mundo por favor dame una buena idea dame una solución para darle una Sukká a mis hijos vos sabés que la felicidad de Sukkot es la que los sostiene todo el año todo el año después reforzamos nuestra alegría jesírica pero Sukkot cuando nos ponemos contentos de la precariedad justo eso es lo que nos da fuerza para todo el año Hashem tenés que darnos la posibilidad de tenerlo y de repente estaba en medio de su plegaria y se le ocurrió una idea genial saltemos a la mañana siguiente víspera de Sukkot en pocas horas entra la festividad el ricachón sale de su casa caminando no tiene de qué estar contento entonces va a estar contento de la miseria de su vecino y cuando pasa frente a la humilde morada de nuestro jesed mira rápidamente hacia el patio donde no debía haber ningún Sukká y ve un Sukká enorme de listones de madera maravillosamente bien puestos con un techo bárbaro la Sukká más grande que haya habido nunca en toda en toda la aldea y él no entiende qué pasa ahí se pone rojo de furia y vuelve a su casa y dice el que le haya ayudado a hacer eso me las va a pagar y así lo que pasa es que encontrarse adentro de una Sukká no es lo mismo que encontrarse en una casa la vecindad es otra es completamente otra porque la Sukká está una al lado de la otra y las paredes son así de delgadas entonces llega la noche y vuelven todos del Beta Knesset de la sinagoga y cada familia se reúne en su Sukká y en la Sukká del millonario una Sukká enorme y lujosa la mesa de 10 metros de largo esposa que ni se puede ver desde lejos marido que no se puede ver consigo mismo desde lejos adolescente en sí mismado de un lado niña adolescente en sí mismada del otro lado 250 tipos de ensaladas que nadie quiere comer el padre empieza a cantar los hijos lo callan la boca todos refunfunian todos se gritan los unos a los otros al final todos patean al gato es un desastre y mientras tanto se escucha de la Sukká de al lado la Sukká del vecino el jacid llegan solamente voces de alegría y cantos y gente que llega y que se va y vienen vecinos de todas partes porque escuchan los cantos y entonces el jacid los invita y les convida de beber y bendicen los unos a los otros y cantan y están alegres y felices hasta que el millonario se queda otra vez como siempre solo en su mesa enorme y no puede creer lo que está pasando y dice ahora me voy a ir a vengar abre la puerta de su Sukká sale abre la puerta de la Sukká del vecino jacid y entra todo rojo de furia y entra y antes de que pueda pegar un grito siquiera el jacid el jacid se para y viene con una botella de alguna bebida de alguna bebida fuerte y con una copa y le dice ven por favor te estábamos esperando servite a Sele Haim con nosotros y el ricachón dice que Sele Haim Quiero saber inmediatamente quien te ayudó a construir esta Sukká y lo voy a castigar y no va a volver a tener sustento para llevar su casa en su vida y el jacid le dice bueno está bien después yo te voy a contar quien me ayudó a hacer esta Sukká primero tomate tomate una copa vení a cantar con nosotros y el tipo está furioso y colérico pero logran enchufarle un primer vodka un segundo vodka y cuando está un poco más sereno alguien lo empuja hasta una silla y el tipo se deja guiar porque ya no entiende qué es lo que le está pasando mientras siguen llenándole la copa y los jacidim ahí siguen cantando y festejando y contentos y alegres y felices de toda la bendición que a Sele Haim les trae aunque no tengan dinero pero entonces nuestro amigo el jacid le dice a su vecino el millonario ahora te voy a contar quien me ayudó a hacer esto te voy a contar lo que pasó yo me di cuenta muy rápido de que vos decretaste que yo no iba a tener Sukká este año pero sabés lo que pasa yo no puedo permitirme no tener Sukká este año ni ningún año yo no puedo permitírmelo porque Sukkot es la fiesta más alegre y feliz de todo el año y es la fiesta con la que llenamos las baterías de la alegría es la fiesta con que de la que se agarran mis hijos luego para todo el año mantener alegría felicidad entusiasmo emuná para elevar sus plegarias con toda la alegría de haber estado sentados llenos de regocijo en lo más precario posible como los voy a dejar sin Sukká y entonces no sabía que hacer entonces de noche ayer se me ocurrió una idea genial mira te voy a contar lo que pasa ustedes los ricos cuando se mueren alguien se ocupa de ponerles una lápida hecha de finos mármoles de granito de piedras caras labradas bellamente grabadas por un artesano sobre vuestro sepulcro nosotros los pobres no tenemos con que hacer eso de modo que la jebre cadilla los enterradores tienen siempre apilados para cuando nos morimos nosotros los pobres tienen apilados listones de madera preciosos listones de madera prolijos así sencillos y cuando alguien de los pobres se muere ponen sobre su sepulcro uno de esos listones de madera y ahí está escrito aquí yace y el nombre de la persona se agrega y ya está y eso es muy barato de lograr entonces ayer de noche se me ocurrió me dije a mi mismo caramba yo tengo que tener una Sukká seguro que en el cementerio de la aldea hay apilados un montón de listones de esos yo puedo ir ahora de noche y agarrar una pila de esos listones traérmelos a casa hacer mi Sukká y cuando termine Sukkot prometo que voy y los devuelvo y estaba pensando porque caramba yo sé que no está bien hacer eso pero no puedo permitirme no tener una Sukká entonces levé mi plegaria a Hashem y le dije Hashem yo sé que hacer una mitzvá por medio de hacer un pecado está muy mal pero pero esto es piquo ajnefesh es peligro de vida esto es completamente piquo ajnefesh cómo voy a dejar a mis hijos sin los que les da alegría para todo el año Elohai Elohai vos después me vas a decir cómo expiar esto pero yo tengo que hacerlo porque tengo que darles una Sukká a mis hijos si no voy a dejar sus almas en la miseria para todo el año y entonces caminé hacia el cementerio y por un lado pensaba no, no está bien yo estoy robando pero no pero voy a devolverlo y entonces incluso me inventé a mí mismo una excusa preciosa dije yo voy a usar estos listones para una mitzvá y entonces eso va a ser garantía de que ningún pobre muera en nuestra aldea durante la fiesta de Sukkot y entonces llegué al cementerio y caramba qué hago yo de noche solo en un cementerio si todo me asusta a mí y apenas abro la puerta del cementerio que cruje la puerta de hierro y entro y está todo oscuro y camino algunos pasos y veo efectivamente los listones apoyados uno al lado del otro decenas y decenas y me acerco y los veo y digo esto es perfecto para ser la mejor de toda la Sukkot y estoy ocupado en darme excusas a mí mismo en el cementerio y me acerco a tocar los listones y cuando toco por primera vez la pila de listones de repente el clima se modifica por completo de repente empieza a ser un frío tremendo y llueve a cántaros y yo me doy cuenta hay una tormenta hay rayos truenos relámpagos te acordás que ayer hubo una tormenta sí que duró pocos minutos y yo estoy todo tembloroso porque no entiendo si eso viene para mí o qué y de repente escucho una voz detrás mío que me dice ¿qué estás haciendo aquí? y yo todo tembloroso digo no, no, no me doy vuelta y en el momento en que me di vuelta y miré me di cuenta quién era el que me estaba preguntando y me puse a temblar mucho más todavía y dije no, no te imaginas se me ocurrió una idea completamente estúpida pensé en agarrar de estos listones y llevármelos a mi casa para hacer un azucar pero no, no yo ya me voy ya me voy entonces me contestó el ángel de la muerte que de él se trataba no, si es una idea excelente llevarte estos listones a tu casa para hacer un azucar no, no, está bien entonces yo vuelvo mañana y los agarro y hago el azucar no, 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 no me dijo el ángel de la muerte viniste hasta aquí ahora te llevas los listones y a hacer el azucar pero cómo los voy a cargar ahora yo no puedo soy muy débil tengo que pensar cómo vengo con un carro mañana y entonces el ángel de la muerte agarró toda la pila de listones y se la puso sobre la espalda me dijo vamos y yo pensé que bueno lo voy a guiar hasta cualquier otro lado total él no debe saber dónde vivo pero yo me desviaba del camino y él me corregía parecía que tenía un GPS propio y así llegamos a la entrada de casa y yo le dije bueno, bueno está bien, está bien déjalo por acá y yo me voy a ocupar no, 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 no dijo el ángel de la muerte el tiempo de hacer la mitzvah es ahora porque ahora trajimos esto ahora hay que hacer la suca pero ahora no tengo herramientas tengo que conseguir qué hacer y qué sé lo qué se rió el ángel de la muerte y en un flash ¡caa! ¿sí? hizo esta suca impresionante que estás viendo y yo estaba pasmado atónito mirando lo que ocurría y no sabía qué hacer no sabía que estaba bien hacer no sabía que era capaz de hacer y de repente me di cuenta de lo que estaba pasando ahí y le pregunté decime ángel de la muerte ahora que podrías decir que nos estamos entendiendo que estamos cultivando una amistad ¿a qué viniste? ¿a qué viniste en nuestra aldea? ¿viniste viniste a por todos? ¿viniste a por muchos? ¿viniste por una misión individual y específica? vine por uno solo le dijo el ángel de la muerte y entonces yo pensé le digo bueno pero entonces aunque sea déjame confesarme primero y el ángel de la muerte se rió ¡ja! ¿pensaste que por vos venía? no no es por vos ¿y por quién viniste entonces? vine por el millonario vecino tuyo que ya es hora de que deje este mundo pero por qué pregunté yo le cuenta el jacidas al millonario mi vecino el millonario es un hombre bueno es un hombre sensible vive con alegría ¡no me mientas! me contestó el ángel de la muerte bueno está bien no vive con mucha alegría pero puede ¿cómo te lo vas a llevar así? hagamos un trato le sugerí al ángel de la muerte le cuenta nuestro jacido su vecino millonario cuya cabeza da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas le dije al ángel de la muerte por favor viene Sukkot la fiesta de la alegría no te lo lleves hoy déjamelo a mí si dentro de ocho días no es el jacid más lleno de alegría y gratitud de todos podés venir llevártelo pero yo creo que dentro de ocho días cuando vuelvas a fijarte si lo dejas en mis manos va a haber enmendado su camino y va a ser un jacid alegre y lleno de felicidad y lleno de gratitud por todo lo que tiene y va a contagiar bien y va a ser piadoso y va a ser generoso te parece bien el trato y el ángel de la muerte me contestó bien tienes los ocho días de Sukkot si se convierte en el jacid más alegre y lleno de gratitud con el creador por todo lo bueno que tiene que nunca agradeció nada entonces puede seguir viviendo pero si no me lo llevo y entonces dijo el jacid al millonario ante todos los demás llenándole la copa de vodka nuevamente le dijo ahora te das cuenta que tenés que venir a tomar y cantar conmigo es piku ajnefesh es para salvar tu vida ahora es el momento en que aprendas a llenarte de gratitud y de alegría y compartir de todo lo bueno y así vas a ser feliz y tus hijos van a ser felices y nadie más va a patear gatos en tu casa y tu mujer va a ser feliz contigo y el ángel de la muerte cuando venga en ocho días no va a tener a quien llevarse le jaim le jaim y hasta aquí javerim cada quien identifíquese donde pueda y como pueda cada quien encuéntrese en el cuento que contamos justo desde donde jonía meaguel el que sabía por pura tenacidad y amor y sacralidad y gratitud producir milagros así produzcamos milagros que salvan vidas nosotros también todos juntos gracias gracias por estar acá conmigo mirad cuánta abundancia y cuánta riqueza y cuánta belleza nos regala ayer en su naturaleza y en cada cosa pequeña en cada cosa pequeña que nos acompaña en este tránsito nuestro por el mundo cuánto tenemos que agradecer y compartir y hacer así producimos geulá así aprendemos a hacerte lluvado de verdad adelante vengan conmigo seguimos viaje shalom chau